¡Ey! ¡Hola a todos! Soy Stick y estamos en un nuevo vídeo Este vídeo se titula Preguntas y respuestas Aquí yo puse un hashtag en Twitter Y poca gente me ha hecho caso pero al final Al final me habéis preguntado ¿Y cuál era el hashtag? El hashtag Era Preguntas Sanales Y aquí las preguntas que ustedes me habéis preguntado Sé que me he dejado la luz encendida Pero voy a pagar la hora ¡Empezamos! Antonio Manuel con tantos acentos Y tantas tildes Pregunta Si te cortas el pene ¿Puedes mear? Pues yo creo que no Dimar se pregunta ¿Qué opinas sobre la edad en el amor? Pues yo opino que si hay amor Si lo que entre las dos parejas Hay amor anal, oral o orejal Da igual la edad Puede tener uno un año Y otro puede tener 60 años Que si hay amor Si hay compenetración Pues puede surgir el amor Y pueden casarse Y tener hijos Y azar Y que un niño chino Consigan ir a una clase De matemáticas Y que se metan con él Y le digan que él haga los problemas Patatasaurio pregunta ¿Qué te ha pasado para que acabases tan mal de la chota? Pues a mi nada Tío pero es que no sé si beber ¿Seguro que puedo beber? Que con un poquito no pasa nada Dame el vaso Ya verás Damelo Bueno pero no me eches mucho eh Toma Ya verás como esto Te va a hacer mucha mejor persona Ahí está Un chupito Para el cuerpo Venga Bueno pero espero que no me afecte Una Dos David Fernández pregunta ¿La primera vez que se cagaron los primeros hombres Se asustaron? ¿Pero qué es lo que ha salido por mi culo? ¿Pero qué cojones es eso? Dios mío ¿Eso qué es? ¿Eso qué es Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Irene barra barra estrella barra barra pregunta ¿Encima o debajo? Pues yo creo que encima y debajo Las dos a la vez Porque así puedo manejar mejor Lo que viene siendo La maquinaria pesada Juan me pregunta ¿Dentro o fuera? ¿Dentro? ¡Fuera! ¿Dentro? ¡Fuera! ¿Dentro? ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Fuera! Cristian Jiménez Creo que a ninguno ¿Bate de basebalt o pata de mesa? ¿A qué te refieres? ¿A matar? ¿A usar? ¿Como herramienta? ¿Para metértelo por el agujero negro? ¿Qué? 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 ¡Uy madre mía! Javi Tosco dice ¿Tienes los cojones negros? Ah, pues no Mira que bien Makata Crow pregunta ¿El Colón bien? ¿Colón? ¡Colón murió! ¡Colón está muerto! ¡No puede estar bien! ¡No puede estar bien! Arán Victoriana dice ¿Con palmada o sin palmada? ¿Con palmada? ¿Sin palmada? ¿Con palmada? Sin palmada 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 ¿En palmada? ¿Comparmada? ¿Comparma? ¿En palmada? ¡En palmado! ¡En palmado! Julia me pregunta ¿Es cierto que tienes un problema de Willy Frexia? Este va con nonsofalia ¿Cómo es cierto? ¡Uy! ¡Que no sé cómo se dice! ¿Cómo cojones me puede preguntar una cosa tan larga? Es que no sé cómo... ¡Vete a tomar por... Es cierto que tienes un problema de Willy Frexia Este va con cefalia ¿Cómo lo puedes llevar tan bien? ¡Oli! Pues oli Pinocho enfurecido dice Si Pinocho dijera que le va a crecer la nariz ahora mismo ¿Le crecería? Pinocho ¿Por qué te llevaría a la fábrica de muebles? ¿Por qué te llevaría a la fábrica de muebles? Mister... Dice... ¿Abierto o cerrado? ¡Abierto! ¡Cerrado! ¡Abierto! ¡Cerrado! ¡Abierto! ¡Cerrado! ¡Abierto! ¡Cerrado! ¿De dónde vienes? ¡Eh! Puto Donald pregunta Si sangra, la quito o sigo Pues si sangra es que algo estás haciendo mal Intenta empujar más Empuja más ¡Empuja! ¡Y que salga más sangre! Porque eso es señal de que está haciendo una pureza extrema Sigue así, hombre, chaval Sigue así Un payaso dice ¿Cuál es tu libro preferido? Señales, normas y seguridad vial Pursuit of Happiness dice ¿Quieres casarte conmigo? ¿Serías capaz de casarte con un loco perdido que se levanta a las 2 de la mañana solamente a comer Y se acuesta luego de una hora tras pasar la digestión? ¿Podrías? Se me está cayendo Se me cayó Se me cayó Son mi pregunta ¿Por qué se hundió el Titanic si estaba hecho con tarima flotante? Porque el Titanic, hija mía El Titanic era yo Y aquí están las preguntas que me habéis preguntado por Twitter Y ya sabéis que podéis seguirme en Twitter Suscribiros a este canal Suscribiros al canal de juegos que tengo yo ¡Ay, Dios mío! Que no me alumbren más que me está saltando tanto Como podréis suscribiros Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Y dejad en los comentarios cosas maravillosas Yo que sé Como si el amor fuera ¡Wow! Nos vemos en el próximo vídeo Un beso, un abrazo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Y os voy a matar Pero lentamente que pueda yo saborear vuestra carne Que se me ha olvidado pararlo ¡Ay! ¡Qué fin! ¡Fuck! 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 ¡Fuck!